Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Laura. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día voy a estar mostrándoles las compras que hice para mi sala rústica esta temporada que es en Navidad. Y pues, bueno, vamos a estar comenzando con este video. Y bueno, chicas, voy a comenzar con esta caja que por aquí tengo muchísimas cositas. Estas cosas yo las compré el año pasado cuando terminó Navidad y por aquí encontré algunos descuentos. También les voy a mostrar cosas que compré este año. Así que pues vamos a comenzar con las cositas que vienen dentro de aquí. Que es, bueno, les voy a estar mostrando primero estos cuernitos que ya tengo por acá. Déjenme bajo esta caja. Y bueno, pues miren estos cuernitos de por aquí que son como tipo de venado. Me gustaron muchísimo, chicas. Estos, como les digo, yo los conseguí en descuento cuando ya pasó Navidad. Y pues los estuve guardando durante todo este año. Y ya tenía muchas ansias y ya me picaba como la espinita de sacar todas las cosas de Navidad. Y estas me costaron, bueno, costaban $3.98. Pero como tenían descuento, me costaron $1, chicas. Yo estuve agarrando solamente dos. Las siguientes son estas otras de por acá. También son espigas, pero tienen aquí estas piñitas. Y lo que me gustó es que tienen como nevado. Están súper bonitas. Estas también costaban $3.98. Y también de igual manera me salieron $1. Solamente también estuve agarrando dos. Lo siguiente, chicas, es este letrerito de por aquí que me gustó muchísimo. Tiene aquí esta palabra que dice Noel. Y por aquí este copito de nieve. Me gustó demasiado que es muy rústico. Este me costó $4.98. Bueno, costaba $4.98, pero creo que me lo dieron como $2 dólares. No recuerdo bien, pero creo que sí, $2 dólares. Lo siguiente, chicas, son estas mini esferas de por aquí. Las encontré de este tamaño, chicas, porque mi árbol de aquí de la sala rústica no es muy grande. Es alto, pero es muy delgadito. Así que estas me parecieron perfectas. Y miren, tiene este estilo. Y este de por acá que trae como su gorrito. Y me costaron, creo que $1 dólares cada una, chicas. Y trae cuatro. Y yo me compré estas dos. Y bueno, chicas, no sé si les mencioné, pero todas estas cositas las estuve agarrando el año pasado en la tienda de Walmart. Y vean estas arditas de por aquí que me parecen súper curiosas. Hay muchas cosas súper curiosas. Y encontré también estas mini piñitas. Estas cosas me costaron, chicas, $1 dólares y centavos. La verdad es que no recuerdo bien cuánto porque imagínense, ya pasó un año. También estuve agarrando estos ositos de por acá que traen cuatro y también son para el árbol de Navidad. Y bueno, chicas, es este cuadrito de por aquí. Este lo estuve agarrando en la tienda del dólar. Y miren qué bonito está. Yo quería hacer algo un poquito más diferente este año porque el año que pasó yo no les enseñé mi árbol, pero lo tenía con colores muy neutrales. Así que este año le voy a meter un poquito de rojito. Y miren qué bonito está. Me conseguí este y este otro que es un poquito más pequeñito. Pero también se me hace que está muy bonito. Lo siguiente, chicas, es esta funda. La conseguí por Amazon. Me costó súper económica, $7 dólares. Y es que la calidad es muy, muy buena. La tela está súper gruesa. Y miren la frase tan bonita que dice. Y pues por este lado es así un poquito más blanca. La puedes usar por los dos lados, yo me imagino. Pero por este lado es el que la voy a estar ocupando. Bueno, chicas, voy a pasar a enseñarles este pinito que lo conseguí en la tienda de segunda mano. Pero pues miren, yo fui tan lista que se me quebró. Ustedes pueden ver por aquí mi esposo me lo estuvo pegando. La verdad es que yo lo quería pintar color dorado. Todavía no sé si lo voy a dejar aquí o en la sala principal. Este me estuvo costando $1.99. Pero pues sí, chicas, no sé qué voy a hacer con esto. De lejos no se ve, pero miren, si lo acerco por aquí se mira súper, súper pegado. Así que de todas maneras está bonito, pero no sé dónde lo voy a colocar. Lo siguiente, chicas, son estos pinitos que los estuve consiguiendo en la tienda de Walmart. Y este me costó $2.00 y está súper, súper bello. Vean esa cosa nevada que tiene por acá. Me súper encantó. También encontré este otro que es un poquito más chiquito. Este me costó $1.00. Y quiero regresar, chicas, porque quiero decorar mi chimenea. Así que a lo mejor le quiero incluir pinitos. Y voy a ver y a darme la vuelta a ver si todavía los siguen teniendo. Lo siguiente, chicas, son estos pinitos de por acá. Estos yo los estuve haciendo, pero se los quería mostrar. Solamente es cartulina y le estuve enredando el yute. Me gustaron muchísimo ese estilo. Quedan muy rústicos, muy farmhouse. Así que por aquí están, son estos tres. Lo siguiente que me estuve consiguiendo en la tienda del dólar fue este Nomo. Me pareció súper bonito y está bastante grande. Pues para $1.00 se me hace la calidad súper bien. Y compré este y también estuve comprando otros que son un poquito más pequeños, chicas. Este de por acá, miren qué bonito. Este es como para el árbol y este estuve agarrando solamente dos de estos. Para el árbol también estuve agarrando esta de por aquí, que es este carrito. Y dice Merry Christmas. Y no sé si lo voy a poner ahí o en otra parte, pero se me hace súper bonito. Por ahí lleva su arbolito. Y también encontré este otro, chicas, que es un Santa. Se me hace súper curioso cómo está. Y me costó también $1.00. Estos búhos de por acá también los conseguí en la tienda del dólar. Vean, este es un poquito más cafecito. Y tiene por aquí blanco. Y este es completamente blanco. Y tiene ahí el toquecito café, chicas. Son unos búhos muy, muy bonitos, muy curiosos. Y también los conseguí en el dólar. Bueno, chicas, también estuve consiguiendo estos santas de por aquí, que me parecieron muy bonitos. Este tiene el gorrito guinda. Y por aquí tiene sus lentecitos. Y este, el sombrerito o el gorrito, es un poquito más rojito con verde. Me parecieron muy, muy bonitos. Y me estuve comprando solamente cuatro de estos. También ahí me estuve consiguiendo este listón de por acá, que me parece súper bonito. Tiene rojo y negro. Y me gusta que aquí tiene como varillita. Y estos son los que se pueden hacer como moñitos. Y no se desenredan. Se quedan hechos perfectamente, chicas. Este lo conseguí en el dólar. Solamente que ya le quité la cajita que tenía. Y también me estuve... Chicas, no sé qué pasó con el audio. Pero aquí les muestro esta cobijita que la encontré en la tienda de Walmart. Y me costó súper económica. Dos dólares con cincuenta centavos. Y tienen de muchísimos colores. Así que yo estuve agarrando por aquí esta roja. Y también estuve consiguiendo los pinitos que les había dicho que iba a regresar. Miren, me compré todos estos. Los más grandes cuestan dos dólares. Y los chiquitos cuestan por un dólar. Y este verdecito, que es como muy miniatura, me costó ochenta y algo de centavos. Por aquí les muestro. Y pues estuve agarrando solamente uno. También me estuve consiguiendo estas cositas que las voy a estar utilizando para la parte de mi cocina. Yo casi no decoro mucho mi cocina. Nunca se las he mostrado. Pero espero en un video próximo podérselas mostrar. Y pues voy a estarlas poniendo en una charola de pisos. No sé si se llaman así, pero me compré por acá este Nomo que me pareció súper, súper bonito. Está bien curiosito. Y algunas cosas las conseguí también en el dólar. Y bueno chicas, ya por último les quería mostrar que me conseguí este vaso en la tienda del dólar. Me gustó muchísimo. Tiene por ahí los Nomos. Y también estuve consiguiendo este otro de por acá en color rojo. Me gustó muchísimo. La calidad es bastante buena. Compré este y otro azul. Pero mi esposo pues se lo llevó a su trabajo. Así que no se los puedo mostrar. Pero vean qué bonitos es. Y pues bueno chicas, creo que esas fueron todas las cositas que estuve comprando para mi sala rústica. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Les deseo que pasen un día lleno de muchas bendiciones. Gracias por estar aquí y por quedarte hasta el final. Y pues yo los dejo y nos vemos en un próximo video. Bye.